Junior Leigh, jugador de los Leones del Escogido, Junior, integrado desde el primer día. ¿Qué significa estar en estos entrenamientos desde el día uno? En realidad, tú sabes que para mí es un privilegio estar aquí y en realidad, ready, venir temprano, mando un mensaje que estamos puestos desde temprano y de verdad que me siento contento, contento con también el staff, se integró temprano, ready para nosotros ayudarnos y de verdad algunos muchachos también que se dan su mérito y estamos aquí por un propósito y por eso estamos aquí desde temprano. La temporada pasada fue histórica para ti en lo personal, pero ¿qué se siente estar en esta organización por segunda temporada? Para mí es un privilegio y un honor estar aquí, por aquí han pasado muchísimos jugadores grandes, con grandes nombres, para mí es un honor y respeto a cada una de las personas que han pasado por esta organización y le han brindado respeto, de verdad que es un honor, es un honor tener esta camiseta, cada vez que paso por la oficina que veo a esos grandes jugadores, me llena de satisfacción. El dirigente Álvar Pujols valoró positivamente tu temprana integración, ¿qué valor le das a ese señalamiento? De verdad agradecido, de verdad agradecido, nosotros estamos aquí por un propósito y en realidad para uno lograr el objetivo tiene que comprometerse, comprometerse desde temprano y venir a trabajar fuerte, no venir a relajar y cada quien que venga aquí hace lo mismo, en realidad tenemos un buen staff, un staff grande de liga con mucha experiencia y de verdad para nosotros es un honor tener ese gran staff. ¿Qué tal tu estado físico de cara a la campaña que se aproxima? Bien, gracias a Dios bien, saludable, es lo primordial, poniéndonos ready cada día, el cuerpo va respondiendo de la mejor manera, excelente y de verdad que me siento bien. ¿Qué opinión te merece el grupo que se ha conformado para ir en busca de la corona número 17? Excelente, excelente, muchísimas personas con experiencia, de verdad que para nosotros es un honor y un orgullo tener cada uno de esos integrantes en los Leonel Escogidos. Junior, muchas gracias y el mayor de los éxitos de cara a esta campaña. Gracias, gracias a ustedes.